¿Qué pasa? Porque leemos los diarios que el gobierno dice que son los ejes del mal y los transmisores de la mala onda, es decir, nosotros somos los voceros, somos los responsables de que aparentemente en algunos lugares se diga que la cosa no está como venía, los electrodomésticos han decrecido, la gente tiene miedo de meterse en gastos superfluos, nada mejor que alguien que tiene el negocio, más importante de la ciudad para que nos cuente. Mira, el movimiento comercial dentro de los electrodomésticos está estabilizado levemente para abajo, muy levemente, pero también venimos de tiempos de boom, entonces que baje un poco, lo que pasa es que el costo, el gasto se finió agrandando, las ecuaciones siempre tendrían que acompañar, esto no está acompañando, pero las ventas no se puede decir que son malas, ahora hay que ver cuáles son las expectativas o que si se piensa siempre en el crecer, crecer permanentemente. Es que deberíamos estar en el crecer, crecer, teniendo en cuenta que uno mira lo que pasa en todos los países que nos rodean y el crecimiento se da, no en el nuestro. Entonces, como veníamos acostumbrados a crecer casi a tasa china en algún momento, de pronto este congelamiento en el que estamos insertos todos llama la atención. Sí, hay mucha incertidumbre, es decir, lo notamos en los proveedores, en los colegas también, la incertidumbre de que este producto hoy lo tengo, mañana no lo tengo, porque hubo una importación que se logró importar, por decir un ejemplo... Whirlpool, por ejemplo, una heladera, yo la intenté comprar en un determinado momento, no la conseguía en ningún lugar en Rosario, ¿hay ahora, por ejemplo? Por ejemplo, ahora hay porque hubo una gran partida que se hizo importación, Whirlpool no tiene hoy industria en el país, pero exporta lavado que hacen aquí... ¿Lavado de qué? Lavado de ropa. Ah, no, porque hay que aclarar de aquí, es tan en boga el tema que es por ahí. No, hay que aclarar. Sí, si están en boga... ¿Viste? Perdón, sí, hoy hay que aclarar todo. Por supuesto. Hoy tenemos que aclarar todo. Exporta lavarropas, entonces importa heladeras, bueno, pero ¿qué pasa? Hoy hay y de pronto uno no puede llenarse de cosas que hoy no hay, porque mañana hay, no hay, entonces es un problema comercialmente para que la gente pueda disponer de comprar lo que quiere en el momento que quiere. Ahora, Hernán, vos notás que, por ejemplo, cuando tenés que reponer la mercadería, te viene al mismo precio, viene con aumentos, ¿cómo notan ustedes? Los mismos productos, porque hubo muchos cambios de productos, pero los mismos productos interanualmente, un calefactor, vamos al caso de un calefactor que es bastante clásico. Que es la época. Y es la época, ha aumentado un 15% respecto al año anterior, y un 15% el otro año, es decir, vino por debajo de la inflación. Ahora, Tomás, otros productos y ahora las cocinas van a tener un cambio que van a tener que traer, cada quemador tiene que tener un regulador de gas. Esos son 100 pesos por quemador. Pensá que una cocina cualquiera va a costar 400 pesos más de movida. Un aire acondicionado, la clasificación energética cambia. ¿Cuál es el beneficio que tenga este control cada quemador? Porque la hornalla se paga automáticas de... Sería como una válvula de seguridad del calefactor. Una válvula de seguridad. Una válvula de seguridad. Una válvula en cada quemador. Antes lo tenía el horno, lo tienen los calefones, pero no cada hornalla. Ajá. En Europa es opcional eso. Sí. Pero bueno, aquí va a ser obligatorio para todo. No está mal. No, una medida de seguridad. Lo que noto es que ya que hablabas del gas, digo, se nota que no viene el gas como venía antes por el color. Sí. ¿Notaron el color del gas? Sí, sí, sí. No, yo sabés con qué lo noto. Con la intensidad que uno le da en el calefón. Bueno, eso... Por ejemplo, uno lo usaba siempre en el nivel 2 y ahora hay que usarlo en el 3 porque en el 2 no calienta. Exactamente. Sí, sí, la presión... Es cierto, pero lo que yo veo es el color. Porque siempre a uno desde chico, al siglo XIV, nos decían que el gas tenía que tener tal color. Y hoy vira a naranja. Y tener los aire acondicionados, que también cambió la categoría energética, que va siendo cada vez hacia el A, que es el más óptimo. Bueno, eso también conlleva incremento de costo, como también va a tener incremento de costo de instalaciones. Y así suceden, por ahí en distintos tipos de productos, a cambio de modelo, por ahí ha cambiado también precio. Pero vienen retenidos. ¿Y qué pasa con el plan de cuotas? Porque en algún momento era el boom. Que volverá el año que viene con el Mundial, obviamente, a potenciarse. Por suerte, ya que no vamos a poder ir a Brasil, porque no hay un mango para salir del país. Compraremos los televisores bien grandes para hacer de cuenta que estamos en el Maracaná. Pero de cualquier manera, digo, hasta que llegue el 2014, todavía hay un largo trecho. ¿Qué pasa con el comprar en cuotas? Porque veo que la promoción, más que de los bancos, viene por las tarjetas. No, pero también está en la promoción que hace cada comercio, cada casa. Que ese vino en detrimento en los últimos tiempos, en favor del banco. No olvidemos de dónde viene la historia. La historia viene... ¿En 2000? Claro, cuando hubo el problema bancario que la gente no podía sacar el dinero, empezó a cerrar cuentas por todos lados, no quiso saber más nada con los bancos. Entonces, comenzó el tema de cómo fidelizamos de nuevo a la gente a que se bancarice. Bueno, un poco ya se fue bancarizando. Y hoy tenés, creo que eso está comenzando a desarmar todo ese andamio de promociones, que las promociones van a seguir por ahí muy ocasionales. La de créditos creo que va a seguir la de cuotas. No sé cómo será en el futuro, pero hoy lo que sí están desactivando, todavía no se desactivó a nivel Rosario, es los descuentos. Tal vez la gran descadena. Nosotros, los comercios locales, la mayoría siguen teniendo descuento extra durante junio por el hecho de que los acuerdos se hacen mensuales. Ahora, lo que yo pienso es que uno lo nota incluso esporádicamente, yo no soy demasiado de ir a shopping, estaba a tomar un cafecito o a comprar un libro, pero digo, veo que no está la afluencia de esos días de tarjeta que estaba. Tal banco promocionaba tal día, tal otro banco como que se cortó. Yo no sé si se cortó, porque uno cuida la tarjeta para no, después a fin de mes hay que pagarla. ¿Puede que hay gente que tiene 3 o 4 tarjetas? Sí, o más. O más, porque tienen los créditos. No, habían hecho creer que, aunque no estábamos en los 90, éramos casi primer mundo, viste que el yanqui paga desde la flor, el taxi, el diario, todo con tarjetas. Y abren la billetera y tienen 18 tarjetas. Y la gente especula también con eso, porque va especulando vos con el vencimiento. Como no sabés si llegás con lo que ganás este mes... Nosotros lo notamos, lo notamos cuando después del vencimiento tenés una mayor afluencia. Lo mismo que pasa, sucedió con estos días que se corría todo el tema de que sacaban los descuentos, hubo un mayor pico de venta. ¿Habisto? Y que tenía alguna compra prevista o más o menos pensada y la apuró. ¿Y siguen las cuotas fijas? Las cuotas fijas sí siguen. ¿Hasta en cuánto? Hoy todavía no cambió nada. Hoy todavía no cambió nada. Los planes que venían estando se van ahí desarticulando a medida que, como te decía, según los convenios. Las grandes cadenas se ve que los convenios los tenían a mayo. Entonces, no te figura más descuento extra. Claro. Por eso hay otros tipos de tarjetas que vos ves, te sacan una promoción aprovechando hacer publicidad con eso. Tal día, tal descuento. Pero que también en tarjeta más chica tenés la problemática del... Del cupo. Del cupo, claro. Si te dan 2.000 pesos no te compras ni una heladera. Entonces, puede hacer mucha promoción, pero es para comprar cuánto. Ahora, ¿por qué un electrodoméstico acá cuesta mucho más que afuera? ¿Quién se queda con lo que está en el medio? Digo, hasta hace unos meses atrás ir a comprar un LSD a Santiago de Chile salía más barato con todo lo que significaba ir, volver y demás que comprarlo acá. Había una diferencia que sobraba plata. También se piensa en el costo laboral que es mayor. Pero te digo la secuencia. El barco trae, no va, muy pocos barcos van directo al sur. Vienen a Buenos Aires. Sí, es cierto. Lo pasan a un camión, de camión va al sur. Y después lo arman allá, el asamblado, y vuelve para acá. En algunos casos se ensambla en Buenos Aires, me dijeron. Bueno, yo no sé. No, por lo menos hay leyenda urbana. No creo eso, no creo. Que si me vieron, vuelven a trobar. No sé, me dijeron que el sello, pero bueno, digamos que sí. Son empresas muy grandes. Enhorabuena, si hay. Echando un vistazo así a tu stock o a tu comercio, ¿qué porcentaje de productos nacionales tenés y qué porcentaje de importado, más o menos? De ensamblado nacional. Sí. Hoy, prácticamente tenés un 60, 70% de ensamble nacional. Pero porque el otro también no te lo dejan entrar. Ese es el tema. Lo de alta tecnología, imposible hacerse acá. Hoy la industria, una de las mejores industrias que estamos teniendo acá es la parte de gas, la parte de lavado. Es muy bueno lo que ha hecho la gente en Córdoba. Realmente, que esos sí son industriales. Ahora, lo electrónico que es ensamblado. Como hay otros artículos más chicos que son de importación, que no van a tener sustento en el futuro de poder tecnológicamente mantenerlo. Porque la matricería no le va a dar. ¿Cuántos años lleva Calatayud en la Plaza de Rosario? Nosotros tenemos 55 años de historia. Es decir, un negocio de familia. Exacto, por eso. La pregunta venía a cuento de eso. En 55 años, que vos obviamente no estabas en el comienzo, contame, ¿alguien de la familia le habrá dicho si hubo equivalentes con este momento en la historia? Porque yo recuerdo momentos difíciles en este país. Ha sido siempre tratar cada 7 u 8 años de volver a empezar y remontar la cuesta. Pero esta retracción de que no entre esto, que haya cupo, que haya que pedir permiso para comprar un dólar o para salir. Hubo con distintos tipos de... Yo ya tengo recuerdos de chicos porque vivía dentro del negocio. Y claro. Pero de cada acción te puedo decir un gobierno distinto. Porque vos con un gobierno, hubo bajo gobierno, cuando comenzó Alfonsín, ¿me acuerdo? O cuando terminaba... La famosa IP. Claro, hubo un problema aún grande. Ahora, en lo que respecta a lo que es congelamiento de precios, querer congelar precios, querer marcar precios, lo más parecido, o algo distinto fue, pero lo más parecido fue, yo era chico, la época de Gelbar. Claro, José Gelbar. ¿Cierto? ¿Por qué? Gobierno de Cámpora. Exactamente. Es decir, la mercadería venía con un precio que decía, tal para Capital Federal, tanto para Interior. Es cierto. ¿Qué pasaba? Los comercios compraban la mercadería y como había inflación, después no la querían vender. Entonces, esa mercadería se separaba. Sí. Ese es el riesgo que se corre. Se fundieron mucho porque compraron, estoquearon mercadería que después evolucionaban y se quedaban con el clavel que lo nuevo que venía, nadie quería comprar lo que tenían guardado a precios anteriores. Señor, yo sé de empresas del rubro de ustedes que terminaron saliendo. Eso es la visión más parecida que estamos viendo con las actitudes que están sucediendo hoy. Es decir, no hay... No es casual, ¿eh? Responde a un modelo de los 70 a los cuales también el discurso intenta emparentarnos, ¿no? Pienso que, si bien hay una pequeña liberación, porque tampoco es tan estricto como se dijo en aquella época, este es el precio y este precio se vende este producto. No. Hoy lo que dicen es, está marcando, estos son los precios, pero se sale. Y se va moviendo. Hay movimientos que 9%, que 6%, que 3%, en el rubro nuestro, por lo menos hablo desde lo que conozco bien, las autorizaciones están en el orden del 9% que llega a un 15 anual. Pero veo que los empresarios, los industriales llegan ya muy apremiados. Muy apremiados. Bueno, Hernán, antes uno compraba marca, ¿sí? Y la marca era sinónimo de un buen producto. Hoy por hoy uno va a comprar un electrodoméstico y ve marcas que uno dice, ¿lo compro o no lo compro? Hay que ser sincero. ¿Esas marcas son nuevas, individuales, que se adaptaron al mercado porque la gente no tiene tanta plata para pagar la marca? ¿O son segundas o terceras líneas de una marca importante? Suelen ser segunda o tercera línea de marcas importantes que, claro, no te olvides que vos en una marca también estás vendiendo una calidad o un estándar, ya sea como sucede en una ropa, como sucede en un auto. En este caso un buen funcionamiento. Ojo, buen funcionamiento podés encontrar en uno de marca inferior, ¿no? Sí, sí. O sea que tiene buenas definiciones. Me parece que ya no hay tanta truchada mal hecha. Y ahora empieza, en cuanto a los que son LED, y eso empieza a marcarse un poquito de diferencia hasta que después el tiempo alcanza. Pero vos tenés los nuevos que vienen con tema de Smart y todo ese tipo de cosas que el más barato no lo trae. Y tenés una diferenciación de precios. Bueno, justamente el comercio, la industria de eso trata, ¿no? Siempre de ir superando para ir pudiendo aumentar, que los costos vayan evolucionando, porque si no... Y vos notás que el argentino cuando vamos a comprar, ¿buscamos la marca o buscamos el precio? Sí, todos quieren el mejor con el mejor precio. Y yo digo, sí, sí, obviamente, todo. Yo cuando soy comprador me pasa lo mismo, ¿no? Quiero lo mejor, el mejor precio, pero lo que sí noto, hay marcas que son muy predilectas. Pero no solo acá, veo que son a nivel mundial. Por ejemplo, Samsung, por decir una cosa. Y mira, me lo sacaste de la boca. Miraba en un programa que se hizo en Europa, en una empresa que hizo distintos eventos y daba unos minutos para que cualquiera se llevara a cualquier cosa del comercio. Entonces, lo primero que sucedía cuando apenas comenzaba, ¿dónde iba derecho? Iba derecho a los LED y Samsung. Lo vi que sucedió en España, en Polonia, en Francia. Es decir, yo pensaba, digo, ¿por qué no agarró otra marca? Fue derecho, porque es que hoy es la marca que te transmite la percepción de mayor tecnología. Hoy lo superó hasta mismo Sony, fue muy superado. Es decir, es la transmisión que te da, la percepción de lo que vos estás comprando en todos los productos. Sí, es la transmisión que te da, la transmisión que te da, la transmisión que te da.